Yes, yes, yes Yes, 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 yes Feel like some dream, yeah, yeah The realest nigga Se juntó el combo del pánico y los manchones siempre se piron AP yo ocasionando escandalos mientras estos apos solo me tiran No creo en malandro ficticio ni en zorras que dicen que me admiram Creen lo mío y en lo que hago, solo el éxito en esta mierda me inspira Estos creen que soy un new rapper, Lucky Jam vengo partiendo sus récords Vengo con los del peso neto, dicen ser los padres y son mis nietos More money, pa' mi madre y mi junta, no creo en te quiero ni en los te amo Son pasajeros como las putas, disculpa si te suena un poco grosero, bro I am the prodigy, you're my bitch Tu pandilla habla de mí, yo solo me río de lo que me dicen Yes, I am the prodigy, you're my bitch ¿Qué demonios hablan de mí? Estorban en mis zapatos como un chicle Quieren frontear y no llevan ritmo, hablan de mí y no los miro Hablan de link, no toman ni ron ¿A quién engañas, cabrón? Ya, quieren frontear y no llevan ritmo Hablan de mí y no los miro, hablan de link, no toman ni ron ¿A quién engañas, cabrón? Ya, prefiero tener una girl Like a Malibu, estoy haciendo lo mío, no como lo haces tú Deja de hablar, paja, no pegarás una rola Ni que hagas un feed con déjà vu Los niggas montados en el puesto, no te alcanzó el presupuesto Dejaste los reales pegando boletos pa' verme triunfar en esto Ya, ya, le entregué mi vida a la música Solo quiero amor y dinero por si me preguntan No me preocupa el que dirán, si pregunta mi respuesta será Solo quería tener mucho más, solo quería ganar I am the prodigy, do my bitch Tu pandilla habla de mí, yo solo me río de lo que me dicen Yes, I am the prodigy, do my bitch ¿Qué demonios hablan de mí? Estarban en mis zapatos como un chicle Tú y tu combo, ¿qué es lo que? Se juntaron y con estos los Nokia Se sintieron Joan Santana y como Bob Abreu, se las boté, se las boté Le dije que no me subestimarán, que no me hablarán No lo hicieron y los maté como me dio la gana, wey No quiero perder mi tiempo gastando en rama, no, no, no Quiero vestirme con ropa cara, mira bro Me sabe a mierda si no te agrada lo que hago yo Las grabaciones las pago yo, no tú cabrón Lo siento si para ti no soy lo mejor Pero es que me cuesta creer en esto del amor Jurarte amor eterno lo siento no puede ser Pero voy a cuidarte mientras estés conmigo Confieso que soy intense, que soy de cara de res Que a veces me pongo meso pero es porque amo todo tu cuerpo Disculpa si no contesto cuando quieres hablar de esto Es que ando buscando los pesos para vivir mejor que esto Porque en vez de amor quiero ganarme toda la plata Quiero tomar un crucero contigo y que nada nos haga falta, no No te conformes con lo que tenemos mami, quieres que nos falte No te preocupes por llevar maletas que a donde vamos no te harán falta Porque me puse pa' ti desde que empecé Desde que te vi, me lo juré Darte lo mejor que pueda porque te lo mereces Te lo mereces Cuídate de las falsas que yo lo haré de los envidiosos Disculpa si presumo de ti pero es que me gusta ver al cabrón celoso Dile que dejó su miel pagando y se la come el oso Que no te escriba porque el hombre de tu vida el que el mundo te gira ya es otro Lo siento si para ti no soy lo mejor Pero es que me cuesta creer en esto del amor Jurarte amor eterno lo siento no puede ser Pero voy a cuidarte mientras estés conmigo Mientras estés conmigo Mientras estés conmigo Mientras estés conmigo Fili Sandrine Joe Castano Yes, yes Vasquez Beat Desde que empecé mami Desde que te vi me lo juré Yes, yes, yes Porque te lo mereces Te lo mereces